La Policía Federal Argentina se encuentra realizando un allanamiento en la feria conocida como La Salada. En dicho lugar se están allanando 11 locales. En este caso se ha violado la ley de marcas y el Juego Federal ordenó en base a las tareas de investigación que se vinieron haciendo del 2012 a la fecha el secuestro de todo ese material apócrifo, llámese tanto de películas como de CD musicales. En base a las características del lugar se diagramó un servicio donde distintas áreas de la Policía Federal Argentina, llámese transporte, policía científica, comunicaciones, han aportado personal y material para poder realizar este procedimiento con filmaciones, con identificación de personas y todos aquellos medios técnicos que nos permitan acelerar este trabajo. También se cuenta con personal de migraciones que se lo ha hecho participar de este operativo dada la gran afluencia de personas extranjeras que se encuentran en el lugar que ya se sabía de antemano que había por las tareas investigativas realizadas y están labrando las respectivas actas conforme a la normativa de migración. Se está velando por el derecho del consumidor de poder acceder a bienes y servicios de primera calidad, es decir, reconocidos por las marcas que no afecte a empresas o a particulares que aportan a la AFIP o que trabajan en relación de dependencia de manera legal produciendo este tipo de elementos. Bien, la Policía Federal ya ha extendido su trabajo a todo el territorio nacional y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se han realizado varios operativos como este que se está haciendo en el día de la fecha y estimamos que sí, que se va a trabajar hasta altas horas de la madrugada y esto es en beneficio de la sociedad se está presente y se está trabajando en pos de recuperar la confianza y de que el delito pague lo que tenga que pagar realmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!